Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de CEDU Televisión. Hoy es 15, 15 de diciembre, es jueves, se nos va acabando la semana y esperamos que esta mañana sea más tranquila que la de ayer. Vamos a contar en nuestra tertulia con dos invitados, como siempre, Antonio García, representando a Podemos, y Álvaro Guzmán, AMDC, con los que trataremos de todos los temas de la actualidad. Una actualidad que vamos a repasar, como siempre, con las noticias más importantes. Comenzamos recordando el atraco sufrido ayer por Ultramarino Fidel, que ha vuelto a levantar la polémica acerca de la inseguridad en Ceuta. Dos hombres de entre 25 y 30 años han atracado esta mañana a punta de pistola al propietario de Ultramarinos Fidel, al que golpearon para reducirlo con la culata del arma de fuego, causándole un hematoma y un corte en el rostro y en el cuello, respectivamente. Fidel Velasco, que ha afirmado haber presentado resistencia en declaraciones a Televisión Ceuta, aún conmocionado ha explicado su experiencia apenas 45 minutos más tarde de lo sucedido. Ya estaba allí a fondo, organizando ya la tienda. Claro, como siempre la organizo. Y claro, de pronto hago así. Y yo, coño, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me cierra y se me avanzan como dos leones, ¿sabes? ¿Que eran dos personas? Sí, sí, dos, dos. ¿Qué edad tendrían aproximadamente? De los 25, 28, 32, por ahí. ¿Hombres los dos? Sí, sí, hombre, hombre. Eran las 8 y 20 de la mañana cuando Fidel Velasco, que había abierto su comercio un poco más tarde, que de costumbre estaba colocando al género en las estanterías ubicadas al fondo de la tienda. Ha sido entonces cuando ha escuchado cerrarse la puerta del establecimiento y al girarse ha visto cómo dos hombres se abalanzaban hacia él, apuntándole con un arma, zarandeándole y registrándole para quitarle el dinero que llevase encima. Fidel Velasco, que ha afirmado ponerse al registro, fue entonces reducido por los dos hombres mediante un golpe con la culata del arma de fuego quedando así tendido en el suelo. Tumbado, pudo ver cómo ambos se dirigieron entonces al lugar exacto donde escondía más de 200 euros en cambio. La Policía Nacional ha atendido la llamada del comerciante con gran rapidez y según Fidel Velasco en 7 minutos se han presentado en el lugar de los hechos. La investigación está en marcha. El comerciante ha podido ver perfectamente el rostro de ambos individuos y ha ofrecido datos a la Nacional tales como que uno de ellos llevaba gafas de graduación. Y otra situación que preocupa permanentemente a los ciudadanos de Ceuta es la de la frontera y la del Tarajal. Ayer mismo analizábamos esta situación aquí en el programa Gran Vía con las versiones del Partido Popular y de Ciudadanos. Que la situación en la frontera reviste una enorme complejidad no escapa a nadie. Sin embargo, ante las acusaciones de grupos de la oposición como Ciudadanos que afirman que el Partido Popular no ha hecho nada, Kisi Chetiramani ha expuesto las razones que constituyen la compleja problemática de la modernización del paso fronterizo. El tiempo pasado como gobierno en funciones, la explosión demográfica en la provincia de Tetuán, la necesidad de entendimiento entre los gobiernos de dos naciones o la realidad geográfica que convierte en un embudo el camino entre ambos países. Ha pasado de 300.000 habitantes a casi un millón de personas. Con lo cual, estamos multiplicando por tres el flujo de personas que pasan a nuestra ciudad y que vienen a trabajar o que vienen a comerciar o a negociar. Entonces, hemos multiplicado por tres el número de personas pero las fronteras siguen siendo las mismas. Y luego, la barrera geográfica que tenemos allí, porque la frontera está muy cerca ya de la montaña, con lo cual, es una frontera que está geográficamente cerca de la playa y la montaña, con lo cual, es como un embudo, también hay que tenerlo en cuenta. Pico Sunderdas, representante de Ciudadanos en Gran Vía, no comparte los argumentos de Chendiramani y se ha posicionado cerca de los empresarios del Tarajal que han pedido a la delegación del gobierno que el Cuerpo Nacional de Policía deje de restringir el tránsito por el interior de los polígonos porque, a su juicio, está perjudicando la actividad económica. Claro que está afectando, porque si tú te encuentras allí, seguridad nacional allí, te encuentras a la Policía Nacional, evidentemente tú no puedes pasar a tu negocio. Tú hoy quieres ir a las 12 de la mañana a una de la tarde a pasar con tu furgoneta a tu nave y no te dejan pasar. Entonces, te dicen, oye, ¿cómo trabajo yo aquí? Entonces, claro, aquí se está creando ya una cadena que es bastante tóxica en este sentido para todos los empresarios y está claro que ellos no quieren la policía allí en ese sentido porque le está afectando a su actividad comercial. ¿Qué es necesaria a lo mejor a la policía? Oye, pues eso es otra cuestión por el tema de las colas que se forman, pero que les está afectando, evidentemente sí, porque no dejan pasar a los clientes y no dejan pasar, evidentemente, muchas veces ni a los empleados ni a los empresarios a sus naves. La versión del Partido Popular parte de la base del aumento significativo del número de porteadores y las dificultades anteriormente mencionadas, pero Chandiramani ha afirmado que está segura que el delegado del Gobierno atenderá a los propietarios de las naves y les ofrecerá las explicaciones necesarias. Yo creo que el delegado, estoy convencida, que les va a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Creo, y ya lo hablábamos la última vez también, creo que estábamos aquí en esta mesa, que próximamente se quiere abrir un segundo paso que está pegado a la frontera, que ha costado mucho dinero y ha costado mucho esfuerzo por parte de todos, que hemos pagado todos con nuestros impuestos, y que creo que estaba pendiente de negociar con Marruecos cuando se iba a producir su apertura. La frontera sigue en la mitad tras los acontecimientos de los últimos días, en la balanza entre fuente de problemas u oportunidad económica. Cambiamos este tema, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el Centro Comercial Abierto, la asociación, han pedido al presidente que actúe para regularizar la situación del mercadillo de Navidad de la Marina. Dicen que se vende de todo, menos artículos de Navidad. La Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y la Asociación Centro Comercial Abierto han puesto en conocimiento del presidente de la ciudad a través de una carta su malestar y preocupación respecto al mercadillo navideño que se ha emplazado en el Paseo de la Marina. Las asociaciones de empresarios han manifestado que en este mercadillo, lejos de venderse artículos de carácter navideño, fin para el que estaba previsto, se venden productos que ya ofrecen los establecimientos de la ciudad que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones legales y fiscales, lo que supone competencia desleal. Por estos motivos, desde las principales entidades empresariales de Ceuta, se ha solicitado al presidente de la ciudad que tome las medidas necesarias para que esta situación no se siga produciendo, comenzando por el cese de la actividad de aquellos puestos que no se destinen al objetivo inicialmente previsto. Además, la inspección por parte del departamento correspondiente para garantizar que los puestos y las personas que los regentan cumplan con la normativa que regula los mercados ambulantes, así como la de seguridad y la de ocupación de los espacios públicos. La inspección por parte de servicios tributarios para garantizar que los productos que se venden han pasado por la aduana y se han abonado las tasas correspondientes y la inspección por parte de Fomento, una vez que haya finalizado el mercadillo navideño, con el fin de comprobar que la instalación de estos puestos no ha dañado los espacios públicos. Para la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el Centro Comercial Abierto, es fundamental que el Gobierno tome estas medidas que nada perjudican a aquellas personas que cumplen con los requisitos necesarios pero que servirán para contribuir a la lucha contra la economía sumergida y el fraude que tanto daño hace a la economía y a la generación de empleo en la ciudad. Y ya ha comenzado la segunda etapa del desbastado de las nosetas de la calle Real, a pesar de que, por ejemplo, M1C afirmaba que no sirve para nada ya que este proceso solamente va a gastar dinero de Ceuta. En la mañana de este miércoles han comenzado las tareas de la segunda fase del desbastado de las nosetas deslizantes de la zona centro de la ciudad. Estos trabajos han comenzado en el cruce de las calles Camoes y González de la Vega y afectarán a un total de 1.285 metros cuadrados. Esta obra, cuyo precio de licitación ascendía a 17.345 euros, ha sido finalmente adjudicada por 15.688 a la empresa Pulidos Galán, la misma que realizó las actuaciones de la primera fase entre el Paseo del Rebellín y la Plaza de la Constitución. Este contrato salió a licitación el pasado 2 de diciembre y la adjudicación se cerró en la jornada de este martes, comenzando los trabajos este mismo miércoles. El plazo de ejecución es de un mes. El tratamiento requiere una maquinaria pulidor especial y la utilización de determinados productos. Fomento se decantó por el mismo después de haber incluso consultado al Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra durante el periodo de pruebas de las distintas opciones que se barajaron para lograr el resultado antideslizante deseado. Vamos ahora como siempre con las portadas de los principales diarios del país. Comenzando como siempre con el país. Rajoy destinará 450 millones para ayudas al salario juvenil. Empleo se compromete con Ciudadanos a poner en marcha un programa piloto para complementar las rentas más bajas. El mundo. Puigdemont se escuda en el Tribunal Constitucional para dar un portazo al diálogo. El Constitucional anula la hoja de ruta del referéndum y advierte sobre la responsabilidad penal. Continuamos con los diarios de Ceuta. El Faro. Atracan al dueño de una tienda a punto de pistola en pleno día. Detenidos cuatro menores por agresión sexual a una joven, robo y varias lesiones. Tirado en la plataforma de abogados para atender a todas las víctimas. Dice sobre la inseguridad en Ceuta. El Pueblo. Los sindicatos de la policía UFP y SPP dicen algunos periodistas y políticos oportunistas solo intentan desprestigiar al cuerpo nacional de política. Los sindicatos consideran que existen oscuros intereses dicen y tacha de falaces las publicaciones sobre que se disuade a ciudadanos de interponer denuncias. Diarios digitales Ceuta al día titula así en su portada. Abogados y empresarios se unen ante la creciente inseguridad para dar asistencia a las víctimas. La plataforma Ceuta sin violencia tiene origen en la criminalidad que dice se ha convertido casi inhabitual en la ciudad. Terminamos con Ceuta a actualidad. Con este atraco a Ultramarino Fidel. Dos individuos atracan a punto de pistola el Ultramarino Fidel de González de la Vega y golpean con el arma al propietario. Los asaltantes han logrado huir con un botín de 200 euros. Vamos a repasar ahora nuestro pronóstico para el tiempo para hoy jueves 15. Cielos nubosos con precipitaciones abriéndose claros a lo largo del día y cesando la posibilidad de precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios máximas en descenso con una máxima aproximada de 16 y una mínima de 11. Cimientos de Poniente. Y las farmacias de guardia para hoy día 15 en el centro tienen ustedes la farmacia Zurita en el campo exterior farmacia Amores y durante la noche la farmacia Gutiérrez Rodríguez. Hasta aquí nuestro repaso a la actualidad volveremos dentro de un momento con Álvaro Guzmán y Antonio García para comenzar nuestra tertulia política. En Subaya volvemos enseguida. Pues ya estamos de vuelta como anunciábamos hace un momento contábamos con la presencia de Álvaro Guzmán Álvaro muy buenos días Hola buenos días Álvaro representa MDC como ya lo sabe pero vamos a recordarlo y Antonio García que viene representando Podemos Antonio muy buenos días Bueno tenemos una semana que nos ha sorprendido casi todas las mañanas con algún titular impactante ayer abríamos con este atraco a Ultramarino Fidel que ha vuelto a poner la polémica de la seguridad y me gustaría tratarlo al final pero vamos a comenzar con algo que está un poco más alejado del tiempo pero que es permanente estirando de la frontera y del Tarajal como ya hemos visto en nuestras noticias además de la situación que se vivió con la llegada de estas votaciones de 38 personas ha habido declaraciones del ministro Zaidó afirmando que se van a implementar mayores medidas de seguridad para que esto no pase y yo lo que os pregunto a los dos desde vuestros puntos de vista ¿esto es una solución para la situación de la migración concretamente que vive Ceuta? Pues yo te diría que no yo te diría que la solución en la frontera a nuestro entender pasa por los derechos humanos por respetar los derechos humanos yo creo que aquí no hay puntos intermedios se respetan los derechos humanos o no se respetan si la administración lo que quiere es no respetarlo que lo diga claro que diga oye fortificamos aún más el perímetro y si quieren que pongan yo que sé metralleta o lo que ellos quieran para impedir que venga la gente si lo que se quiere es respetar los derechos humanos y no nos vamos a poner la careta de sí pero no entonces lo que hay que hacer es garantizar de alguna manera un pasaje seguro esto no significa puertas abiertas en la frontera y que todo el que quiera venga significa un pasaje seguro significa que cuando lleguen 400 personas como las que han llegado ahora con el CETI ya por encima de su capacidad antes de que llegaran se agilicen los procesos de salida se vayan los inmigrantes a España y al resto de Europa que es a donde quieren ir no quieren venir aquí a Ceuta y que por tanto Ceuta no se convierta en una cárcel para inmigrantes y nos veamos solamente en los CETI implicados en esa problemática en esa cuestión ahora mayor seguridad la primera aclaración que se vayan al resto que no se vayan vamos están en España los inmigrantes que han llegado o los migrantes que han llegado a Ceuta porque yo considero que todavía estamos en España no sé si has entendido por mis palabras que yo no considero Ceuta a España pero nada más tú has dicho que los que están que vayan al resto de España no, tú has dicho que se vayan a España pero bueno supongo que te habrás confundido pero aquí en esta ciudad hay que tenerlo bien claro porque es la primera vez que os acusan de no tenerla pues que tú lo has dicho yo no te he acusado tú lo has dicho bueno en cuanto al tema de la frontera por un lado digamos está el evitar que pase cualquier persona por medios ilegales que habrá que hacerlo digamos con unos medios suficientes para evitar las entradas otra cuestión es que los migrantes que necesiten digamos el o el deseo de trasladarse tengan facilidad para hacerlo hay que distinguir digamos que tienen unos los migrantes que tienen problemas económicos problemas políticos problemas sociales y que intentan solucionarlo con la emigración como hemos hecho nosotros que los españoles hemos tenido que emigrar por cuestiones de guerra sobre todo fundamentalmente a Sudamérica que fueron los que nos abrieron las puertas España también tiene que tener ese sentido solidario de admitir digamos a las personas de una forma regulada lo que no podemos es que se permita el asalto digamos a nuestra frontera y lo que tenemos que hacer es primero intentar que se produzca un un acceso a España de una forma legal abriendo digamos los los cupos por ejemplo de inmigración pero aquellos que han entrado sí que hay que aplicarle la aplicación hay que aplicarle la legislación no se le puede devolver en caliente porque eso es ilegal lo que sí es que por obligación tenemos que defender la la frontera la frontera de de España como no pero no nosotros porque no es la frontera de España la frontera de la Unión Europea y sólo son las la autoridad europea la que deben colaborar para mantener una frontera segura tanto digamos para la entrada como para las personas que lleguen que asalten o entren de forma ilegal si se les pueda digamos aplicar los derechos humanos ahí está la oficina de de asilo que abrieron en en la supuesta en el Tarajal vamos que la última vez que yo vi datos no había atendido a nadie no tramitó no ha tramitado a nadie en ningún ningún papel por lo tanto es una imbecilidad haber puesto ahí esa esa unidad lo que sí hay que intentar es que los migrantes tengan un acceso legal a España o a la Unión Europea no podemos por ejemplo realizar pactos como tratados como se han hecho con Turquía que son de vergüenza que se hicieron antes con Marruecos aquí en España precisamente este tipo de pactos para conseguir digamos que mantengan ellos a los refugiados con pagando dinero reiterar digamos las políticas que ha ido haciendo la Unión Europea pagar para que otros estados mantengan digamos estas estas olas de presión de migratoria en sus territorios cuando hablamos en Ceuta de frontera se habla de la migración pero también se habla de oportunidad económica para muchos de los locales de Ceuta concretamente especialmente para el polígono del trabajador hay una petición de un grupo de empresarios que han trasladado a la delegación de gobierno que piden que la Policía Nacional deje su actual actuación allí de limitar el tránsito de vehículos y de portadores y de personas por allí que se limite a realizar una actuación como en el centro de la ciudad que se cierre el paso del Butch ¿qué opináis acerca de esta petición de los empresarios? ellos dicen que la actual actuación de la policía está perjudicando su actividad económica que van a tener que cerrar a mí me gustaría aclarar una de las cosas que ha dicho el compañero que no podemos nosotros copiar lo que hace Europa en cuanto al tratamiento de frontera y es precisamente al revés Europa la que ha copiado todo el procedimiento que se ha llevado a cabo con la frontera en Ceuta desde aquel famoso salto del 2005 lo que se hizo fue fortificar fronteras empujar a las personas migrantes al mar el tema de los cayucos las personas que se ahogaban etcétera y hacer tratados con Marruecos para que sean ellos quienes sean la primera frontera física que se encuentre el migrante antes de llegar a la Unión Europea entonces yo creo que no es que nosotros no debamos de copiarlo a ellos sino que hemos sido el experimento de la Unión Europea para ver qué se hacía luego en materia cuando hubiese un problema de verdad porque a nosotros nos decían o nos aconsejaban nunca nos condenaron pero nos aconsejaban por ejemplo quizá aquí concertina y las concertinas se ponen ahora a los que vienen huyendo de Siria entonces yo creo que por eso decía no podemos ser experimentos para la Unión Europea ni para el resto de España matizo lo del resto vaya a ser que se me acuse otra vez de cuestionar la españolidad de Ceuta y tampoco podemos ser una cárcel abierta para inmigrantes y que nosotros seamos los únicos que lidiemos con esta cuestión y con respecto a lo del Tarajal creo que ya hace poco estuvo aquí mi compañero Julio y la problemática del Tarajal se soluciona con el tema de la frontera también con Marruecos o sea tenemos un paso fronterizo que no es aduana comercial primer punto deberíamos de tener una aduana comercial lo que pasa es que los partidos que se visten de patriotas parece que no quieren mosquear al país vecino y no quieren que haya una aduana comercial y un tratado de relaciones comerciales con Marruecos como hay en todas las partes del mundo en la que hay frontera de un país con otro que no forman parte de territorios tipo Unión Europea etcétera y por último también que nos convirtiéramos en comunidad autónoma que es un encaje legal dentro de la constitución y que nos permitiría a nosotros tener cierto margen a la hora de legislar qué hacemos con eso o qué dejamos de hacer con eso yo creo que si legalizamos el comercio porque ahora mismo lo que se hace que se llama comercio atípico es más bien contrabando si legalizamos el comercio en Marruecos desaparecen muchos de los problemas que tenemos por ejemplo el de las porteadoras las porteadoras pueden hacer que vuelva a ser otra vulneración flagrante y constante diaria de los derechos humanos eso pueden hacerlo precisamente porque no hay aduana comercial entonces se hace un poco la vista gorda con ese pedazo de bulto que llevan en la espalda y tenemos la problemática que tenemos si a Marruecos le decimos oye mira no esto es España y esto es una frontera comercial española y aquí hay una aduana aquí hay que pagar impuestos por la mercancía que entre que yo creo que se descongestionaría mucho el problema ¿cómo lo veis vosotros? esta petición de los empresarios el problema digamos del polígono no se atañe solo al polígono es un problema de planificación que como siempre el de gobierno del señor Viva y los distintos gobiernos que han estado en Madrid no han planificado cuál es la evolución de la situación entre Marruecos y Ceuta en cuanto a la frontera no ha habido una planificación decía he oído a Kisi que decía no es que de repente o que han pasado de 300.000 a 900.000 oiga la explosión demográfica de Marruecos es conocida desde hace 20 años o desde hace 30 años se conoce cómo va a evolucionar la población marroquí ¿usted ha tomado medidas? no es decir primero ha faltado una planificación el que es un embudo es porque lo dice ella es decir igual que se ha ampliado hacia no hemos comido todo el paseo marítimo el parque marítimo todo eso era mar yo recuerdo cuando bajaba a la playa en frente de los Agustinos eso era mar eso era el puerto pues ahí se ha se ha ampliado igual se puede hacer en la frontera lo único que hay que planificar las cosas hay que ir hay que llegar y decir mire usted dentro de 20 años en vez de 900.000 va a haber 2 millones vamos a planificar para dentro de 20 años no que aquí van de chapuza en chapuza el paso del biu el Tarajal 2 es decir son medidas que pueden servir para mañana y si sirven pero cuando llegan por ejemplo cuando se abre el Tarajal 2 es que ya se queda un ticuado ¿cuántas veces ha dicho el inepto del delegado del gobierno que va a abrir el Tarajal 2? incontable claro si no se si alude ahora que el problema es Marruecos usted porque lo hizo si usted quiere hacer una infraestructura que va a conectar dos países pongo usted de acuerdo primero con el otro no la haga usted y después es que ahora me dice que no las cosas se firman y al llegarse a acuerdo luego puedes exigir pero si no ahora aquí hago esto bueno y en base aquí luego está la problemática de los polígonos y que los empresarios llegan a llamar hasta gulag en la carta que le han remitido al delegado del gobierno se encuentran con una situación en la que no no tienen libertad de movimiento es decir las supuestas libertades que da la constitución de libertad de empresa libertad de de acceso pues se las impide la policía pero claro por otro lado también eran los empresarios los que se quejaban de de los asaltos y de la y del número de personas que había entonces hay que llegar digamos a un acuerdo que permita digamos la libertad de movimiento pero a su vez esté controlado no es necesario montar digamos por lo visto los controles policiales que hace la policía por lo que si si los empresarios le han inventado esta queja es porque se encuentran ya en una situación económica tan agobiante que le está obligando a cerrar entonces lo que se necesita es que los distintos agentes sociales como son los empresarios se pongan de acuerdo con la policía que demuestra que no hay diálogo que no hay acuerdos que no hay consenso es decir yo ahora llego allí pongo cuatro coches policiales dos vallas y provoco el estancamiento el ahogamiento de los polígonos mire usted póngase usted de acuerdo con los con los propietarios de las naves para llegar a una solución alternativa lo que usted no puede es bloquearle y cerrarle su actividad económica cualquier solución que no pase por establecer una aduana comercial vuelva a ser lo que tú decías antes vuelva a ser para hoy para mañana y con respecto a lo de ampliar si se quiere ampliar la frontera es que ya tenemos otro paso fronterizo que está cerrado a cal y canto que es el paso de Benzú y que ese paso caballa que un partido local ha pedido que se abra y aparentemente sin ninguna razón no se abre para residentes si tenemos el problema que tenemos vamos a poner una solución inmediata ahora tenemos el problema que tenemos es que cualquier ceutí que quiera entrar a Marruecos a Marruecos lo he pensado dos o tres veces porque sabe que hay un embotellamiento terrible por los problemas que estamos hablando oye pues abre el otro paso para residentes que parece lógico parece una cosa de sentido común y que la ciudad se niega a hacerlo pero sobre todo eso sobre todo si seguimos teniendo un paso fronterizo que no es una aduana comercial va a ser muy difícil atajar el problema del tarajal vamos a hablar a otro tema hablamos de este mercadillo que se ha instalado se instala durante todos los últimos años en el paso de la Marina y que este año está recibiendo un montón de críticas por parte de los empresarios de Ceuta porque dicen que venden de todos menos artículos de Navidad que lo hacen desleal a los comercios establecidos en Ceuta Álvaro ¿qué opinas acerca de esta queja que los empresarios lanzan? bueno primero hay que visitar el mercadillo ver lo que hay como lo he pasado varias veces realmente pues es lo mismo del año pasado del anterior lo mismo que viene en feria es decir ¿qué es lo que se ha estado permitiendo por el desgobierno del señor Vivas? entonces ¿qué ahora se quejen los empresarios? pues a lo mejor se le está quitando el velo a los empresarios de que el señor Vivas es un cantamañana y un charlatán de feria pues lo único que hace es decir muchas palabras pero actúa o no actúa realizando digamos lo que le piden los ciudadanos es una una norma que vamos que es su base de actuación yo hago lo que quiero en función de cómo sopla el viento y así hemos visto que hoy dice que sí mañana que no y pasado que tal vez en este caso pues nos encontramos con unos puestos en los que en algunos se venden productos que podríamos decir navideños si se puede entender cómo es como regalos que son digamos productos chinos y variedad digamos de falsificaciones en otros se venden ropa que podríamos decir que pudieran ser de producto de sudamericanos y estas cosas como he visto parecían ecuatorianos y peruanos más o menos algunos algunos de los puestos y luego hay al fondo una especie de oferta de ropa y de zapatos que bueno de muy dudosa procedencia lo que hay que ver es cómo se han dado esas licencias para poder abrir y si se se pagan todos los impuestos de digamos de importación de esas de esas mercancías como pagan el resto de los de los empresarios que debería digamos tenderse a crear un mercadillo más artesanal o con o donde pudieran acudir las asociaciones tantas asociaciones que tenemos para divulgar su actividad y vender productos que han realizado ellos pues quizás que que son los únicos que concursan para esos para esos puestos pues entonces es lo que tenemos a lo mejor no hay que ponerlo Antonio ¿consideras legítima esta petición de los empresarios para que se controle más a estos puestos y se retiren todos aquellos que lo cumplan con la legalidad? Hombre yo entiendo la queja entiendo la queja porque si es verdad esto lo sabemos yo creo que no no revelamos nada como él dice son los mercadillos de todos los años tanto en feria como en navidad si es verdad que te encuentras algún puesto de cuando en cuando que tú dices oye pues esto son zapatos bolsos y calzado esto no tiene mucho sentido con la festividad en la que estamos ya sea en feria ya sea en navidad que entienden que hay una competencia desleal hombre evidentemente no hay más ahora en una fecha que es de comprar regalos y tal pues si te encuentras unos zapatitos aquí por la mitad de lo que te lo vas a encontrar en la tienda pues todo el mundo y por un euro pues todo el mundo vamos a mirar el bolsillo que la ciudad no se preocupe mucho por el comercio local para mí no es algo nuevo ya te digo volvemos si quiero otra vez al tema de antes de la aduana comercial con Marruecos que eso sería una posibilidad económica estupenda para España y por tanto para Ceuta y que un puerto como Tanger nos está comiendo la tostada en este sentido porque ellos se establecen sus relaciones económicas y por otro lado el problema que tienen los empresarios españoles a la hora de Ceutíes mejor dicho a la hora de exportar que vivan no hace nada por el comercio local claro bienvenido a la realidad de Ceuta vamos a tratar otro tema el devastado de las losetas lo que exige me gustaría hablar de seguridad con lo cual os pido a los dos que seáis breves porque nos quedan pocos tiempos sabes que este programa va muy rápido el devastado de las losetas que ha empezado su segunda etapa a partir de González de la Vega hacia arriba hacia la zona de los remedios y que por ejemplo vamos a empezar como vosotros decís que este proceso no sirve para nada y lo único que está haciendo es gastar dinero de los Ceutíes porque la gente se sigue cayendo bueno en primer lugar hay que salió un concurso en junio que cubría todo el recorrido desde plaza de de la constitución hasta los remedios enteros aquí si queréis os enseño los planos pero vamos era entero y a a los dos días deciden que no que solo hasta González de la Vega porque no solo una parte sino no solo las rosetas verdes sino hay otras que también resbalan bueno lo no entiendo si yo he sacado el concurso para todo el trayecto porque me hacen la mitad pero bueno dicen que hay un informe y han sacado otro informe diciendo que no hay una partición del contrato etcétera lo que sí es que en este segundo ya hay un incremento del 11% en el coste por metro cuadrado vaya qué casualidad ¿no? por mucho que digan no es que nos lo sacamos por 17 y lo damos por 15 sí pero es que antes lo diste por 13 es decir y si vamos al metro cuadrado pues ha pasado de 10 y pico a 12 es decir un incremento más o menos del 11% y luego nosotros personalmente yo ya he sufrido varios resbalones en la zona en la zona que se supone ya no iba a resbalar y tengo conocidos amigos y que se han caído en en la en la en la zona donde se supone que ya está reparado ¿cuál es el problema? que esto es una una actuación temporal sí tiene un límite conforme llueve conforme se limpia se va esa crema que le han aplicado y lo y realmente en el fondo lo que ocurre es que cambiarla parece ser que vale 8 millones de euros ese es el problema entonces como hacen siempre aquí apaños el chanchullo perdón la chapuza hay raspar un poquito que así salimos de 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 problemilla pero te vas a encontrar problemas en tres meses Antonio vosotros compartís este punto de vista yo creo que lo que lo que se hizo ahí hay que mirarlo incluso desde más para atrás una planificación desastrosa uno de los tránsitos o de las calles más transitadas de la ciudad se decide hacer una obra va a poner el suelo nuevo y se pone un suelo que parece una tontería decirlo pero no hace las veces de suelo porque no puedes andar por él en cuanto le caen dos gotas porque te caes luego como parece que de eso nadie se dio cuenta antes de ponerlo que es verdad que eran unas losetas muy bonitas para gustos colores pero bueno tú pones una cosa que resbala y luego como eso resbala y no se puede andar por un suelo que es para andar tienes que hacer todo el proceso es devastado aparte de la inversión que se hizo en la obra y lo que costarán esas losetas que fue un dinero vamos con los alrededor de 25.000 euros que se llevan gastados ya entre un contrato y otro y ahora cuando terminan de hacerlo pues igual en un tiempo al que a la mente lúcida que se le ocurrió toda esta planificación tan desastrosa mira las losas y dice oye pues ahora se han quedado muy feas igual las tenemos que cambiar otra vez y volvemos a hacer una obra volvemos a cambiar las losas y sin embargo hay partes de la ciudad que no son el centro que parece que al gobierno local se le olvida que la ciudad va más allá del centro que tienen unas condiciones ya no te digo de suelo más desgastado más desgastado es que hay barriadas que no tienen ni saneamiento no tiene mucho sentido yo no sé a quién se le ocurre esto pero parece que brilla el sentido común por su ausencia en la cabeza de estas personas un pequeño detalle en la calle real como tú te sales de esa calle y hay zonas del centro que están también muy fe que también sufre los vecinos del centro también sufren las consecuencias de la ineptitud del señor Vivas última pregunta un minuto a cada uno porque así nos va el tiempo y es a raíz de los últimos acontecimientos que estamos viviendo y hago referencia al atrasco de Fidel ¿consideráis que hay motivos para esta manifestación del 17D aparte de todas las otras polémicas asociadas a la manifestación del 17D ¿hay motivos para manifestarse por la inseguridad de Ceuta? que en Ceuta ahora mismo hay un problema de inseguridad no hay más que irte a los periódicos como tú mismo comentábamos que te pones a ver día tras día y te encuentras con una serie de casos de cosas que tú dices oye llevamos unas dos semanitas que esto es una locura ahora bien que la manifestación del día 17 desde que se crea en redes sociales puedes ver una cantidad bastante considerable de comentarios racistas y xenófobos eso también es indudable y aquí ponerte de perfil es muy peligroso porque aquí o bien tú dices secundamos a ese ese sentimiento de odio y decimos bueno yo no estoy a favor del odio pero tampoco voy a condenar a la manifestación y estás dándole por tanto al fascismo y a este tipo de pensamiento una oportunidad para que crezca porque el problema no llega cuando son mayoría cuando son mayoría ya en la catombe el problema del fascismo es cuando son minorías tenemos los casos de la extrema derecha que está en auge en Europa y eso preocupa a todo el mundo no son mayoría en ningún sitio pero ya preocupan o dices eso y eres valiente y te llevan los correspondientes palos por este tipo de gente como nosotros nos han dicho los mismos que decían que había que ir con un bate de béisbol a la manifestación luego nos decían que nos querían partir la cabeza a nosotros por decir que eso es deplorable o lo dices así o te mantienes de lado y bueno no te manchas pero tampoco te desvinculas de ese fascismo y de ese odio Álvaro vuestra postura que hay un problema de seguridad no es de ahora quizás el problema es que se ha trasladado a barriadas del centro porque cuando tú vives en el extrarradio como las otras barriadas no que no son las del centro la quema de coche los atracos ha sido constante que existe inseguridad sí ¿por qué? por falta de medios ese es un problema que hay que apoyar este tipo de concentración en la ciudadana yo entiendo que sí es decir si hay 11.000 personas que dicen que hay inseguridad yo entiendo que hombre 11.000 personas no pueden estar tan equivocadas estarán sufriendo esa inseguridad otra cuestión es el condenar rotundamente los comentarios racistas xenófobos que se han introducido en esa red pero vamos yo de lo que he visto tampoco han sido tan elevados que sí que hay digamos yo si quieres te enseño capturas de facebook y nos metemos en el grupo de hecho vamos a ver el problema no es lo elevado que sea ¿cuántos hay un momentito solamente una aclaración solamente una aclaración ¿tú quieres condenar a 11.000 personas? no por supuesto que no por supuesto que no hasta que no se dice públicamente hasta que no se dice públicamente que en ese grupo hay una serie de contenidos racistas y xenófobos muy elevados no son las propias personas del grupo las que piden a la gente del grupo que se controle eso ya llama la atención porque tú dices lo estás viendo estás viendo como la gente está incitando al odio y no te callas hasta que yo lo denuncio cuando yo lo denuncio ya se dice oye sí pero vamos a ver pero no tenemos que ir a la publicidad lo siento además recordamos que esta tarde se va a producir otro tipo de manifestación la convocada por los sindicatos del 15D a la plaza de dos reyes a las 7 en la que supongo que os veréis ambos porque creo que vuestras dos formaciones nos apoyan nosotros nos vamos a la publicidad como digo volvemos ahora con Manuel Gestal para hablar de caretas y acesanas y la labor que hacen gracias a los dos adiós y a ustedes les dejo dentro de un minuto tercera parte de este Gran Vía aquí solemos contar con entrevistados para que nos cuenten noticias de actualidad por actividades culturales o en este caso actividades solidarias porque contamos con Manuel Gestal que es miembro y uno de los organizadores de Cáritas Manuel muy buenas muy buenas buenos días buenos días salía hace muy pocos días una noticia en las portadas de algunos periódicos acerca de este famoso economato que estás intentando organizar para centralizar una parte de vuestra ayuda vamos a hablar de ese tema ahora pero yo quería ante todo que aclarases una cosa porque yo creo que hay mucha gente que no sabe que Cáritas hay muchas vosotros concretamente que Cáritas sois no a ver Cáritas hay una hay una Cáritas en cada parroquia donde puede llegarse todo el mundo que necesite algo yo represento ahora mismo a Cáritas la Cáritas diotesana de Ceuta que engloba un poquito es el hermano mayor de todas las Cáritas parroquiales yo soy el director de la Cáritas diotesana de Ceuta como tal pues cuéntanos cómo funciona Cáritas cuál es su labor principal nosotros la labor principal de Cáritas es en principio como parte de la iglesia católica que somos es ayudar al que tiene necesidad pero no solo ayudar en comida en alimentos alimentos ropa sino cualquier ayuda que la gente necesite pagar luz pagar agua incluso gente que necesita ir al médico gente que necesita cualquier tipo de ayuda que pueda una persona necesitar que pueda ser la podamos hacer de forma sobre todo económica o incluso con acompañamiento a veces Cáritas esa es su misión una palabra estar dispuesto para todo aquel que necesita algo pues aquí estamos nosotros es el mandato que tenemos el mandato evangélico no hay que olvidar que Cáritas viene de bueno Cáritas es una forma de hablar de caridad que es realmente lo que vosotros os dedicáis pero sin embargo tal y como lo planteas parece una tarea súper amplia enormemente amplia para los recursos que suelen ser bastante cortos siempre los recursos son limitadísimos la gente nosotros vivimos prácticamente de donativos y de una subvención que tenemos de la ciudad bueno que si bien es verdad que ha ido incrementándose sobre todo con la época de la crisis ha ido incrementándose mucho mucho porque y bueno pues con ello le da cubrimos todas las parcelas que podemos hasta donde llegamos en esta época del año ahora mismo que estamos cerrando el año pues bueno hemos creo que no hemos dejado a nadie sin ayuda que nos la ha pedido lo cual es un logro importante ayuda que de verdad la necesitara porque a veces piden cosas imposibles nosotros no podemos comprar una casa pero si podemos ayudar podemos incluso ayudar a alguno que ha tenido una obrilla de emergencia pues también le hemos ayudado por ejemplo en eso porque la gente necesita vivir en condiciones y una pequeña obra que tienen que hacer en casa le hemos metido mano son cosas pequeñas pero la nuestra gran labor radica en la ayuda alimentaria sobre todo y luego los pagos de luz agua alquileres y ya digo visitas médicas a la península de gente que tiene que ir o visitas médicas que que tienen que hacer aquí que no se las cubre por lo que sea la seguridad con gafas libros todo lo que una persona puede en este momento y no puede pagar y a cuántas personas ayudáis vosotras a lo largo del año nosotros tenemos en la estamos en la media sobre 900 familias si comentamos las familias en total de una media de 5 miembros de familia hay que distinguir un poquito que entre las familias por ejemplo las cristianas y las de origen musulmán las de origen musulmán son un poquito más amplias que las nuestras pero yo calculo que andamos unas 6.000 personas 5.000 o 6.000 personas 5.000 personas al año realmente al mes al mes mensualmente 5.000 personas mensuales una cantidad enorme elevadísima o sea tanta necesidad hay en Ceuta a ver en Ceuta hay una necesidad de si hay necesidad para empezar si hay necesidad porque se ha polarizado un poco con la crisis los ceutanas no tenemos que vive la inmensa mayoría de su población es funcionaria o parte de funcionario vive mucho pero va a ir a otra parte de trabajadores y todo eso hay mucha mucha precariedad en ella y luego hay una bolsa de personas que están en el limbo de residentes en Ceuta no residentes en Ceuta que viven y familias que están con lo justito a una familia que si le damos el salario mínimo de 600 euros y viven 7 no se puede vivir no se puede con eso no se puede vivir y si las ayudas que concede la ciudad el IMI y todo eso son 400 euros o las ayudas la gente no llega y donde no llega cuando ellos dicen hasta aquí llego pues cuando vienen a vernos a nosotros normalmente van a la parroquia en la parroquia se les pide una serie de documentación de los ingresos que tienen de cuántos son de familia se hace un estudio muy rápido y automáticamente se le mete en el programa de ayudas que a fin de cuentas es una ayuda mensual o dos veces al mes según a veces y según las parroquias unos hacen una bolsa grande al final de mes una vez al mes otras hacen dos medianas no todas las parroquias trabajan igual pero lo que sí más o menos casi todas llevan la misma cantidad de alimentos o de ayudas según el número de familia que es lo más importante y los ingresos que tiene la familia ¿y estas ayudas vosotros las dais en cuanto a alimentos me refiero? ¿diariamente? ¿semanalmente? te decía así que normalmente los voluntarios no son muchos por desgracia entonces son gente que le quita horas de su familia y de su negocio para trabajar entonces hay parroquias que dan ayuda según la reparten a lo largo del mes según los miembros los grupos se hacen grupos de uno o dos miembros tres, cuatro, cinco, seis según distintos grupos y entonces pues unas veces llaman a un grupo otras veces llaman a una semana a un grupo otra semana a otro grupo reparten normalmente una vez semanal una vez quincenal y algunas una vez al mes sí, a eso me refería entonces aunque es una vez al mes una vez quincenal vais dando por turno una familia una semana otra familia otra hasta cumplir todo sí, sí, sí claro, claro correcto bueno, vamos a hablar de este esfuerzo acerca de ayuda a la comida a los alimentos que vais a intentar ahora centralizar a través de un economato explícanos cómo pensáis que va a funcionar este economato bueno, nuestro proyecto estrella es un proyecto que llevamos muchos años detrás de él estábamos buscando locales y bueno pues le hemos echado uno ya un poquito más hemos pedido que nos lo cedan o que nos lo alquilen en la yo el otro día cuando me preguntaron dije en el centro bueno, no es exactamente en el centro sino que es en la zona del mixto por la zona donde estaba el Eroski ¿lo tenéis ya? lo tenemos avanzada no quiero lanzar las cámaras al vuelo porque mientras no haya papeles firmados y todo eso pero sí lo tenemos en mente en mente e incluso ha hablado porque es de la administración entonces en el mixto entonces me dices más o menos y cómo queremos funcionar el Eroski es una necesidad porque en las cáritas que se surten de voluntarios que se van a seguir surtiendo de voluntarios pues cada vez somos gente más mayor cada vez que me han preguntado he hecho un llamamiento a la gente joven que nos tienen que ir echando a los mayores porque se maneja una gran cantidad de mercancía de alimentos y todo eso y pues la gente no tiene fuerzas muchas de ellas son mujeres mayores y de hecho ahora mismo tenemos pues dos personas contratadas por horas hasta donde llega para que eche una mano a estas personas mayores sobre todo a la hora de mover grandes volúmenes de alimentos ¿por qué el economato? bueno el economato precisamente para conseguir que la gente tenerlos a todos los vamos a centrar a todo el reparto de alimentos se va a centralizar allí incluso las ayudas de la oficina de Caritas de Cesana que ahora está aquí en la catedral se va a ir allí eso es nuestro proyecto y las ayudas van a ser exactamente lo mismo un poquito más con la tecnología que tenemos ahora mismo pues se les va a dotar ahora mismo se lleva una tarjeta un registro y se les hace firmar un documento de los artículos que han recibido porque así nos lo exige el FEGA también uno de nuestros grandes suministradores de alimentos es el FEGA aparte de las campañas que se están haciendo ahora los colegios pero de verdad uno es el FEGA y otro el 80% casi de la subvención que recibimos de la CEDA va a alimentos ¿qué es el FEGA? es el Fondo Europeo de Garantía Arraria entonces todos los excedentes de producción se canalizan a través de bancos de alimentos y Cruz Roja a entidades sin ánimo de lucro para reparto a las personas necesitadas es un programa de la Comunidad Económica Europea todos los alimentos que se dan vienen perfectamente etiquetados con las campañas que se hacen todos los años con el anagrama de la Comunidad Económica Europea y todo y vienen en cantidades todo eso nosotros según se hace según llegan los productos bien Cruz Roja bien Banco Alimentos pues firman unas actas de todo lo que se entrega y luego se hace una relación de lo que se entrega cada mes y a cada persona firma un recibi y un recibo con los alimentos que se le están entregando bien del FEGA bien que hayamos comprado nosotros pero ahora creo que ya nos están obligando a hacer uno por separado lo que es del FEGA y lo que es del otro porque el FEGA su ansia de que todo esté perfectamente burocratizado y tal lo hacemos porque nuestra misión es que hay que hacerlo porque tenemos que llegar allí entonces a partir de que empezáis a funcionar en este economato estas cinco o seis mil familias que me dices se dirigirán directamente al economato para retirar los alimentos que se le hacen cada uno la carita parroquial no puede desaparecer nunca porque es la base de ellos lo único que van a la carita parroquial va a ser la acogida como te decía antes la gente viene cuando tiene necesidad para el camino más corto es llegar a una parroquia allí van tiene su historial tiene su ficha su expediente y allí le van a decir pues según las circunstancias personales de cada uno nuestra idea es pues cargarle una tarjetita de puntos y con esa tarjetita de puntos el día que se le asigne porque las parroquias van a venir al economato o sea ellos van a ver lo que hacían antes en la parroquia lo van a hacer en el economato a nivel de calle sin tanto valor con más medios y ellos van a la idea nuestra en principio es que cada parroquia siga gestionando en un sitio amplio las ayudas ¿cuál es la ventaja del economato? que nosotros ahora mismo repartimos o las parroquias reparten bolsas la composición de la bolsa es en función de los números de familia normalmente usamos alimentos no perecederos o a largo plazo para que podamos trabajar con ellos y las cantidades las marcamos nosotros como decía en el economato se le va a asignar un número de puntos a cada usuario y él va a buscar lo que haría en un supermercado lo que pasa es que no se va a manejar dinero no se va a manejar nada simplemente un lector de tarjeta tengo 100 puntos pues 100 puntos no tengo para esto esto los puntos los que están puestos y cada uno va a coger lo que de verdad necesita para cada vez funcionará como una tarjeta de crédito entonces irán rellenando su carro con los productos que necesitan y en vez de pagar con dinero pagarán con su tarjeta de puntos exacto y que esa tarjeta de puntos se renovará mensualmente mientras no tengan y ese es el fin y este local que estáis casi a punto de cerrar me dices que es de pertenencia municipal de la ciudad no, no es de defensa 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 es la que está cediendo este local para poder alquilándolo alquilándolo correcto por eso estamos ahí a ver si lo podemos asumir porque los alquileres aquí en Ceuta son altos si los locales son caros los pisos los locales son caros los pisos un atraco tenéis una estimación de cuando podría esto empezar a funcionar ya las ideas es que acortando mucho los plazos creo que podríamos estar en el verano funcionando para este mismo verano de 2017 eso va a suponer una presión de una ingente cantidad de trabajo para ponerlo a punto estamos viendo lo que lo hemos visto ya reúne las condiciones estamos con los estudios técnicos hay que adaptarlo ahí va a entrar al personal civil o sea público público en general tiene que reunir las condiciones o un permiso de apertura todo eso es una serie de un gasto tras otro gasto tras otro gasto y tenemos que llegar y nosotros tenemos el dinero que tenemos tenemos que tirar esta duda una pequeña duda que yo tengo una curiosidad esto que es ahí cuando las campañas de hacienda que dicen marca la equis de la iglesia este dinero que la gente dedica a la iglesia en sus declaraciones de hacienda revierte en la actividad de cáritas cuando nosotros ayudamos a la iglesia católica estamos ayudando a la cáritas de hecho cáritas la conferencia episcopal este año dio 5 millones de euros a cáritas para cáritas la cáritas no es solo la cáritas parroquial la cáritas de sanas luego está la cáritas españa en el medio está cáritas andalucía y todas ellas revierten en cáritas españa como cada vez que llega algo igual que llegó lo de un adonativo que hizo Amancio Ortega de Zara de 20 millones de euros a cáritas hace un par de años y ahora la fundación sigue ayudando a cáritas pues todo ese dinero lo de la declaración de la renta cuando dice a la iglesia católica va a llegar a cáritas y lo que donamos nosotros defendemos que le pongan las dos porque no son excluyentes o sea lo único que le obligamos al estado es si por marcamos las dos el estado en vez de dar un 0,7% a obras sociales va a dar un 0,6 a obras sociales y un 0,7% a la iglesia pero no el contribuyente va a cobrar menos bueno pues yo creo que según comienzo la mayor necesidad que tenéis ahora mismo es la de voluntarios y yo desde aquí aprovecho a los que nos estén viendo que sé que hay mucha gente con inquietud por ayudar que a lo mejor no se les ha ocurrido donde pueden aportar su gran de arena donde tendrían que acudir si quisieran colaborar como voluntarios a cáritas pueden ir a dos sitios a cualquiera de las parroquias a cualquiera de las parroquias que en todas las parroquias hay o a cáritas diocesana a la oficina de cáritas diocesana que tenemos una trabajadora social que nos atenderá y les dirá les dirá cómo trabajamos lo que hacemos y tal y van a ser bienvenidos todos este trabajo de cáritas es un trabajo muchas veces no es grato es a veces incluso desagradecido pero sí que debe ser gratificante a la final del mes es gratificante porque yo no soy ningún bicho raro llevo veintitantos años en cáritas trabajando y cada día tengo la más ilusión por trabajar en ello también es gratificante haberte tenido aquí para poder hablar de estos temas pero vamos se nos acaba el tiempo yo creo que la frase que me repito en este programa es que se nos acaba el tiempo Manuel muchísimas gracias por estar aquí a vosotros ya saben si quieren ustedes hacer una mano a cáritas se pueden dirigir a las parroquias como dice nuestro amigo Manuel y nosotros volveremos mañana a las 10 si quieren volver a ver Gran Vía aquí en www.ceutotv.com volvemos mañana en www.ceutotv.com